Y ya tenemos juego. Arranca los cuartos de finales. Perfecto. Ahí está en el primer balón de Jaikindar. Perfecto que se tiraba. Uy, bueno, enough. Mete un entry. Fenomenal con el error de perfecto que justo también en un timing se movía la pos que estaba. Va a ir con la faca y ronda para Liquid en esta primera. 1-0. A ver qué podemos pedir. Ojo, 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 ojo con esto. Kale, C4. Está en cemento. Y Sondayaw que sigue, le sigo. Va a buscar. Sí señor, Sondayaw. Un fuerte de los 5-7. No, Electronic se abre atrás del side. Entrega una baja y este es un 2-1. Los dos en un mismo pixel. Se va a abrir Nitro. Erra. Erra simple, pero Sondayaw. Se saca la pija. Y con la 5-7 gana la ronda para Navi. Y se equivoca. Se equivoca igual de todas maneras. Liquid tuvo la baja en A. Fue a morir en cemento. Perfecto, se va a ir atrás del side. Y va a aguantar ahora. Electronic mata. Finalmente no muere ahora con Nath. Siempre con la galeta. Se va a comer balita de Lich. Perfecto, Erra. Y solidificándose en el side. Saca torranito para Navi. El partido está 3-1. Y vamos a ver el primer bubi, muchachos. Entre Liquid y Navi. Bueno. Bit que juega desde Globo. Sabría matar a Lich. A Kinder. Estaba atento para el trade. O no, que lirá bien. Simple de pot y cala. La C4. 10 segundos. Va a seguir manteniendo la presión. Porque tienen que buscar la C4 y plantar. 6, 5, 4. Nitro de polo. Una buena balita. Se tiene que matar porque tiene tiempo. 2-1 que queda esto. Se queda así. Tiene poche de Kinder. Simple matando a la C4. Con una buena bala en la cabeza. Las rondas para Navi. Festejan los ucranianos. 4-1. Le gana otro bubi a Liquid. No lo vio. Ahí lo vio ahí. Una balita para perfecto. Siguiente HP menos. La kill para Jack Kinder que ahora... Se van a preocupar Zappo. A ver el electrónico que se convierte solo en B. Electrónico 1. Electrónico 2. Jack Kinder con el trade. Finalmente con el AK. 3-3 ahora. Y tiene el cruce hacia el side. En este 2x1 quedan las cosas en igual de condición. Navi que se le complique la ronda. Simple. Uy. Simple. Finito. Con 14 vidas y una de Eagle. Va a difusiar de una mientras que lo cubre. Pitao. Uy. No bueno. El que va a estar delish. Para ganar la ronda me parece. Opa. No, no llega. La rama. Uy. Bueno. Erraba el Aoperossi. Simple que con un buen pick lo revienta. Bit que va a jugar por el humo. Delish que encuentra la baja. Ay, ay, ay. Bueno. Sonday que aparece. Pero el delish estaba para tragar. Muerda también a Electro en el Liga. Descontrol el Navi. Y va a ser la ronda para Liquid. Solamente queda perfecto. 1-7 va perfecto. No pueden contar la kill. Se le complicó. Calas granadas. A este totem. El primero perfecto. Con el M4. Tontay ya me van a coger. Perfecto. Que ahí va a ser tragado. Solamente quedan 2. Simple que flotea la Digle en Nitro y lo mata. 2-3 ahora. Ojo por Electro y agarra el M4. Cala a C4. 10 segundos. Queda traqueando desde el camión. Ay, muere simple. Y el último que hay en vivo es Electro. Se le complica lo más. Pero ojo. Ojo que daño bastante. Buenas bajas de todas maneras. 4-4 queda esta ronda. Ay, la flash. Simple que tenía que esquivarla. Así de ruido. Y Jaginder salía rápido para matarlo. Muy solo adelante. Simple. Jaginder se tira en humo. Pujea al gap. Lo encuentra a Sonda y Jornalendo C. No, no. Un Navi desconcentrado. Desconcertado. Un Navi que está en cualquiera. Va a hacer la ronda. No, no. Bueno, Electronic no puede matar a un loco. Que estaba cantado. Ay, ay, ay. Qué obligado que está. Se va a venir a exclusión al side B. A ver cómo defiende ahora. Perfecto que se ha deleteado. Jaginder ha deleteado. Una spray transfer a la derecha. Pero no hay nadie. Electronic que llega con el trade. Electronic a ver que va a pujear. El ich que se quema. Con simple empieza a ganar. Y va a bajar liga. Ah, y sigue pujeando Electronic. A ver, bit va a salir para el trade. Sólido bit a simple arriba. Simple. Mostraba. Justo la punta del arma. Me va a matar a Ossi. Y solamente queda Sondai John. Contra 2. Se le complica la ronda. La planteó mal. La pausa del liquid que le comió la cabeza. Pero Sondai. Tiene el crush a Zumbanos. Queda 1v1. Está en coma. Erich está con AP. Le va a ganar la molo. Le tira la armita. No puede ganar el gruch. Sondai John. Y empieza a avanzar. Naf. Con la escopeta. No. Qué mala suerte. Igual. Pero perfecto. Está para tradear simple. Simple que llega con el Kyota. Y faltando 6 segundos. Nitro llega por Potti. No. Le va a dar el tiempo. Ay. Por favor escondete. Ah. Simple le dispara a la pared. No le cae una. Se están saiteando. Se están saiteando. Ay. La flash. Que es muy buena. Ozzy que estaba con la mira. Puede estar guerra. Pero él llega. Para el trade. No. 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 Sondai. Sondai. Listo. Escucho el otro. 2-2. Salve la ronda. Sondai John. La flash. Que es muy buena. Pero viste que llega con esa. Clava la mira. Le pega la flash. Pero dautea. Está completamente ciego. Llegando a hacer la vida de Naf. Y el último. No queda en vida es Nitro. Quiere irse 9-6. Sondai John. Sondai John. Ahora sí. Triple para defender este site. Cuando se había complicado toda la situación. Y esto queda 9-6. Que termina trayendo con un CP. Sondai John. Naf que le pega a Heda simple. Y el el toro Nicol. La última. Se acerca a Navi. Se acerca a Navi. En su pick de poco. Y la otra mina. Eso está clarísimo. Holder y Juan principalmente. Uy. Ossi. Dos por uno. Nitro. Perfecto. Que llega para traear. Jakinder. Atrás del site. Y va a hacer ronda para Liquid. Nada más. Se le complica los Woody. A Navi. Bit. Que va a bajar a traear. Muerelish. Y este queda otro de cuatro. Jakinder. Que espera en cemento. Muy bien parado. Jakinder. A ver si Bit avanza. Va a morir. Siete segundos. Tiene para otra bomba. La única en el choque. Bit que termina muriendo el Liga. Cuatro segundos. Tres. Dos. Uno. No llega. No llega. No, 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 no. Lo choque. En shock Navi. Uno para tres. Para simple. Que se va a terminar de ir recordado. Tres. 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 Empieza a comer. Sonday John. Por sapo. Simple. Por cemento. A ver. Si pueden salvar esa ronda. Que de momento está complicadísima. Ah. Y no entró el head. Y Nitro que va. A sorprender por fluya ahora. No va a poder. Sonday John va a tratar de Nitro. Sigue haciendo tiempo. Simple que lo come. Y a ver. Le puedo tirar una P. No va a llegar a verlo todavía. Ossi. Simple que sigue comiendo. Va a jugar este 1v1 acá. Lo va a reventar. Y tiene otro 1v1. Y es con Ossi. Que está con la P de poti. A ver si se lo espera. Ay. Simple. 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 Ay. No va a poder simple. Con pistolita lo mata Ossi. Y es el 1-0 para Liquid. Y arranca el Ancient. Navi arrancando al lado CT. Arrancando al lado más fuerte. En este mapa. Es bastante desbalanceado justamente. Los lados. Con veretas de espera simple. Smoke Buda. Molo cuadrado. Y a comer. Electronic media vuelta. Bit que mata a Leech. Bit con 2. Desde templo. En cuadrado. Van a llegar a plantar la bomba. Porque Bit se tira para atrás. Se come la flash. El Kinder que va a buscar la baja. No va a poder. Se mete un poco fuego. Ya son 3 acá adentro. Vamos a ver. Nice. Si se solidifica. Si se solidificó. Simple que llega también con el trade. Navi solamente mata a Bit. Y esto es un 3-1 para Ozzy. 1-1-3. Simple. 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 Que aprieta la W y lo corre. Ronda para Navi. 1-0. Ronda importante. La pistol. La pistolita. El forzado digo. De Navi. Que se va a terminar en cualquier momento. Perfecto. Que la reviente la cabeza Nitro. Agarrando la Galil. Se le van a agrupar. Para abrirse. La Fizeven. Que de cerca. P a Headey mata. Está muy rota. Y Bit que queda solo contra 3. Y los 3 están en coma. 10-13 y 12 de vida. Complicada la ronda para Navi. Y va a ser el 2-1 para Liquid. Se va a venir la explosión al side B. Navi que tiene full eco ahora. No peor el pistol. Pero el forzado ese. Lo condenó a 3 ronditas. Para Liquid. A gamblear al side A. Navi. Donde no va a ser la situación. Va a ser esto en B. Recordemos que el que pierde acá. Queda afuera. De la Blast. Son los cuartos de final. Pasan al side B nomás. 3-1. Para el líquido. El líquido loco. Usider quedó afuera. Viene de ganar el Major. Y ahora queda afuera. ¡Ay! Electronic. 1x1. Nitro. Nitro con el full auto. Se lleva. Electronic y a Bit. Simple que espera de nada. Con el AP. Teniendo en cuenta también que el pick de Liquid. Me parece que. Se le está poniendo muy difícil a Navi. Partido en pausa. Y simple que de a poco. Se empieza a meter. Abajo del escritorio. Dos jugadores vivos únicamente en Liquid. 20 segundos. Va a guardar Liquid nomás. Va a ser el 4-2. La ronda número 7. Jugándose. 45 segundos. Se van a upear. En un timing bueno. Necesito en el que va a ver. A Nitro. Ossi que aparece. Para traer con el AP. Y Bit. Que va a quedar completamente cogido. Ossi le va a clavar la vuelta. La mola. Lo tengo que era bueno para sacarlo. Y otra ronda. Que se le complica a Navi. Va a guardar por los 3 que quedan. Están en el side B. Lejísimos. Y sin chance de ganar la ronda. 5-2 para Liquid. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Navi. Cada vez más afuera. No, buah. Pero ya estaba perfecto. Gracias a Dios. Estaba perfecto para cubrir un poco. Va a ser la sexta ronda. A no ser que Navi saque un retake de la galera. En una ronda difícil. Porque ya se posicionó bien para el retake. Para el postplan digo Liquid. Simple está con AP. Ossi ya le está clavando. La flash que es buena de Navi. Corre en el upper por lo menos. Empieza a dar un poco de espacio. Pero Nitro pivotea desde el side. Reventando perfecto. Bueno. Las kills son instantáneas. Se ríe el Ish. Porque sabe. Porque sabe que está muy bien. La lucha B. Jakinder completamente flasheado. Navi que termina con la vida. Y a Jakinder. Que se recompone de la vanga. Recargaba y reventaba a Sunday John. Y un rush rápido al side B. Que le cabe a Navi. A Ossi. Mientras Jakinder también moría con el entry. De todo modo. Esto está. 4 vs 3. En desventaja Liquid. Pero, 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 pero. Con la bomba plantada. Y empieza a hacer tiempo. Empieza a trabar con esos humos. Con ese humo era de CT. Para avanzar. Beat que revienta. Nitro que aguanta del side. Nitro no va a poder con otro. Porque Sunday John estaba para. Solventar. La kill de Liquid. 1 vs 3. 1 vs 2. Pincha ahora. La va a sacar de una. Va a tener tiempo. Y Sunday John que lo revienta. Navi. 7 vs 3. Una rondita más. Para Navi. Que sigue soñando con este comeback. Muy difícil. Porque ya son 7. Del lado terrorista. Por más que saque toda la que queda Navi. Liquid está muy bien parado. En el mapa. Navi. No es preciso por el humo. Va a llegar Beat. Nitro termina matando a Electronic. Pero queda solo contra 3 players de Navi. Con 15 segundos. Va a tener que ir a guardar. Y es otra rondita más. Sí. La ronda está cerrada ya. Lo que no está cerrada es la baja de Nitro. Lo van a ir a buscar como sea. Sunday John que va a aparecer. Va a quedar clavando de atrás. No más no quiere perder armas. Bueno. No lo veíamos. Pero en el entry. De Liquid al side A. Estompeando a Navi. Va a ser la ronda número 8. Y está completamente complicado. Navi en el mapa. Simple que sigue clavando. El Ferrari. Es de Jaginder. Evitando la kill. Ossi que mata en el side A. Y ahora hay tono ahí si llega. Para cubrir el avance. Buscando poner las cosas a favor de Navi. Pero la bomba ya está plantada. No tiene mucho tiempo para raid y kear. Y tampoco tiene muchas granadas. Solamente dos flash. Va a tener que guardar. 9 a 4. Ay, ay, ay mamá. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá muchachos? Jaginder. Que va abriendo de a poquito. Ese Jaginder. Un pie muy tenso. Quita abrir pixel por pixel. No deja un ángulo sin gliriar. El 2-1. A ver si siempre. Ojo. No se lo esperaba ahí también. 11-4. Arranca la pistolita. Y la pistol que la empieza a inclinar ahora a Liquid. Gana la pistol. Y realmente estos muchachos ya saben. Cómo es el final de esto. No va a tener el cover. Bit. Igual encuentra la tercera para él. Sol y la pego 50. Y Navi va a abrir a matar a Bit. Simple. Y faltando 25 segundos. Veremos lo que sucede. Jaginder garra una buena pose. Para cubrir la C4. Ay. Simple que piqueaba el M4 al suelo. Piqueaba pero no le daba el 100% de la reacción. Ronda para Liquid. Una vez flasheado. Y se va rápidamente. Bit que pone media sobre Jaginder. Sondajon que mata Nitro. Y a Lish. Con la fama matando Sondajon. Y a guardar me parece. No más. Para Líquido. Saca Naka 47. Y atropelea en la ronda Navi. Simple. Simple. Aparece Simple por medio ahora. Conectando con Jaginder Yossi. Lish que aguanta de cuadrado. No va a poder. De momento con la vida. Sondajon. Aniquilando a Lish. Que va a tener que empezar a laburar. Ronda por ronda. Para cerrar el mapa. Y que no se le vaya de las manos. Bueno. Simple que sigue buscando el medio. Y lo encuentra. Simple busca. Y simple encuentra. Y bueno. Ferrari también para Ossi. De esta manera Navi. Pone esto 3 de 3. Sondajon. Que le dan el choque a Navi. Otra vez abren junto. Y Sondajon con otra. A la mierda. Cómo se puso el mapa eh. A la mierda. Cómo se puso el mapa. Comentemente Flasho se tiene que tirar para atrás. Sondajon que empieza a marcar el camino del entry. Y Sondajon muy tenso. Rebendón de Lish. Que lo agarraba en el medio de la nada. Busca Shakindar. Busca Shakindar. Doble de Shakindar. Busca y encontraba como simple la ronda pasada. Nav, 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 Nav. Va a apurar. Va a matar a uno. Va a matar a dos. Sondajon con el trade. 10 segundos. El Cidil 1-2. Para el ucraniano que se pone a plantar. Lo salen a comer. Ronda de Liquid. A la mierda. La bomba está plantada. Ay. Linda bajita de simple. 3-2. Para el postplan ahora. Se tiró todo fino. No. Y termina muriendo. Escondete, Ozzy. Escondete. ¿Qué mierda haces? Escondete, hermano. El 1x1. Y la pistolita que no le va a matar a dar complicaciones a Navi. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Al final sí le trajo complicaciones. Dos vivos quedan. No más nada de Navi. De todas maneras. Navi se prendía después con el AK. Pero muy cerca. So close. Y así salía Bit a farmear las pistolitas. Por la espalda. Va y para por el lujo. Por el lujo se lleva uno. Sigue disparando. No le pega. Sí le pega. Perfecto. Pero no para matarlo. Ojo. Se toquea simple. El Ish que sigue jugando. Va a llegar Nitro. Va a shutear. Perfecto. Que clava la mira. Sólido. Mata a El Ish. No sé por qué se abrió El Ish. Innecesario. Se abrió a morir. Gracias Totito. Gracias Totito por el sub. Papá. Nitro mata a Sonda y Joan. Y esto queda 1-2. Para Perfecto. ¿No lo vio? Ahora sí. Saben dónde está. Está encantado. Tira un adeto nomás. Pincha no de fusea. Va a matar al primero. ¡Ay! Perfecto. Perfecto con el clutch. No lo tradearon. Solidificó nomás. Y ronda para Navi. 14-12. Checkinder de nuevo. Checkinder con la misma. Pedro esta vez. Matado solamente a uno. Lo tradearon rápidamente. Y ronda para Navi. Que se pone a una. Leitronic de oscuro. Nav que erra. Y se llega ahí de todas maneras. Beat que mata Ossi. Va a comer. Tiro de vuelta a Navi. ¡No te lo puedo creer! Nitro que rompe por el humo. El Ish también se complica la ronda. Está trolleando Liquid. No mete los tiros con los de la P. Si no pegan el tiro con la P. Se le complica demasiado. Checkinder. Con uno. Nuevo poder con otro. Y el partido está empatado. 14-14. Señoras y señores. No pueden Ipear con la F. Se ven de cerca ahora. Y estamos viendo una entregada. Histórica. No. Noti Defius. Y encima. Sonda Jump va a estar atento. No van a dejar la C4. 15-14. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Van a pasar a oscuro. El trade era rápido. Va a jugar el Ish. Viste que pone otra. 4 versus 2. Nitro. Pero perfecto. Está con el trade. Los trades son buenos. Y me parece que tenemos comeback. Confirmed. Ossi 1 versus 3. Los 3 en oscuro. La choche. La doce simple. Bit que pone ossi. NPL. A la mierda. NPL. Con la Glock. Lo aniquila el Ish. Simple. Una balita en nitro. Y la bomba plantada para Navi. Va a ser el 1-0. Uf. Solido. Perfecto. Ganó de UCP. Eletronic. Naft. Shakinder. Ojo. La Fusea. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Los mató con lo justo. Y la ronda es para Navi. 2-0. Se come la flash. Tira para atrás. En el PL que sale. Oh, en el PL. Desesperado por la kill también. Se come dos balitas de Ossi. Shakinder con el trade. 4 versus 3. Bit que es paciente. Justo switchaba. Queda en 27 vida. Y a frenar la bocha a Navi. Porque se le está complicando la ronda. El Ish que va a cerrar B. Ay, el timing del Ish. Que equilibrio tapete. Bueno. Shutea dos y mata a Simple. Y Shakinder con la última. A ver, Simple. Uh, que hot. Ay. Bit que mata. Se complicaba Shakinder, amigo. ¿Cuándo fue la bala de Shakinder? Nitro. Naft. Ojo. Ojo que esto queda 2-2. Pero ya llega Nitro por la ventana. Reventando Bit. ¿Va a plantar la bomba? Bueno, porque el Ish aparecía desde L. Le ponía una. No en la cabeza. Sino en el cuerpo que estaba en coma. Oh. Y Shakinder que se prende. Ozzy que no falla ahora. Naft igual desde L. Naft que se prende también. Pero el Ish. Ya está toda la batuta de Liquid. Estaban todos en B. El Ish con otro. Y Shakinder, red de jungla. También mataba a Nitro y de Palacio. Solamente queda el Goat. Solamente queda Simple. Simple con 1. Le quedan 3. Ay. No le va a ir a cabecita. Con otro Simple. Va a haber Liga. No va a haber jungla ahora. Y el 1-2. 40 segundos. Cada vez se le pone. Vean cómo respetan. Vean cómo respetan ahora. No va a llegar. Lo castigaba desde Liga. Sale por el banco Bit. Linda Bit. Come por el banco. Flautiendo la Liguel. Shakinder que va a bajar el trade. Lo va a conseguir. O Liga. El trade desde lejos. Y esto queda en un 3-2 para Liquid. Va a pinchar la bomba. La bomba ya está colocada. En este 2-3. Rápido abría a Electronic. Con la Molo que le caía. Y simple. Igual le tiene un clutch. Le empiezan a disparar en la caja. Ozzy que la va a clavar a la derecha. Ronda para Liquid. 5-2. A la mierda. Si puede mantener. Esto Navi. Ya muere Lightronic. Busca entrada. Y no va a poder. Perfecto mataba al DCT. Shakinder con 2. Ozzy con otro. Simple que tiene el cruce. Tiene que dejar de morir. Ay. Guerra simple. Nosa señora. Nosa señora. Ahora. Y la primera de Shakinder. Navka aguanta bien desde L. Se revienta a 2. Simple queda solo contra el mundo. A guardar. Complicado Navi. Va a ser el 7-2. Mi amore. Mi amore. Lo revienta más o Shakinder. Ay. 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 Uy. No llega. Ay. Bid salvó la ronda. Shakinder. Shakinder. Guerra simple. Ah. Estaba cogido Shakinder. Si no volaba una flash. Estaba cogido. El 2-2. Las pistolitas de Liquid ahora. Ay. 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 Bid. Caderea se va para Jungla. Y va a volver para el side A. Bien jugado por Bid ahora. Le traba la cabeza completamente a Liquid. Y Bid. Va a ganar Jungla. Se piensan que ve esto, ¿no? Ahí está. Vuelven para. Ay. Por favor. Indeciso. Le traba la cabeza completamente. Y ya. Es la ronda para Navi. 7-5. Ojo. Ojo. Que se puso ya 5 ronditas. Ven. Espere. Se huyó. A ver. Se huyó. 3-2. Empieza. A remontar un boido más ahora. Liquid. De este lado se te. Nitro. Nitro. Le encuentro a decote. A simple. Solamente queda perfecto. Ah. Mirá el Aitronic. Mirá el Aitronic. Mirá el Aitronic. Cómo se le mete por el humo a Lish. Jackyndar Nitro. Ojo. Oh. Sí. Que dais mate el Aitronic. Se le complica la ronda. Se le complica la ronda. Ay. No va a poder ser el Keota. 10-5. Para Liquid. Uy. NPL está ahora. Bueno. Algunos mapas. Y otros mapas no. Naf que disparaba. A la nada. Y el Aitronic escuchaba esto. Y aprovechaba para salir. Reventar la cabeza. Naf. Desde el Cabeza de Siña. Juega NPL. Ahí NPL. Ahí se prende. Bit. Que se tira para atrás. Lo van a salir a buscar. El Aitronic. Saltando. Encontrada baja. A Aitronic con otra. Con esa derecha. Pero Jackyndar. Matando desde Mosco. Dejando esto. 3 vs 2. Para Liquid. Electronic. Y una baja. Simple con otra. El 2-1 ahora. Nace 4 siempre la tuvo. En caverna. Electronic. Cubriendo lado en esas veretas. El último está cantado. En 36 de vida. Se va a juntar a Electronic. Se va a juntar con Simple. Va a mirar cabecines. Pero a Electronic ya le pasaba para abajo. Ronda para Nabi. 10-6. Y zafa. Otra ronda Nabi. Electronic espera. A las pistolitas. Está con ese MP9. Abre. Mata a 1. Mata a 2. Abre. LPL. Farmea. Farmea que está con MP9. Papito. Ay. Ay. Electronic. Solidísimo. Electronic. Muy sólido. Cabe en la flash para romper ahora. De cabecín estaba Ossi. Y solamente queda Simple. Conta 3. No, 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 no. 11-7. Y el 12-7. Se va a venir a ver si la verdad de Nabi. No puede perder muchas más rondas. A ganar lo que queda. Bit que quedó mucho tiempo anti-flash. Nitro que le pasó. No se dio cuenta. Y el Ish. Que lurkea en liga. Reventando Electronics. Se le complica el mapa finalmente. A Nabi. 13-7. Va a tener que guardar esa PSM4 para seguir soñando. A ver el Ish. Ojo. Ojo, Electronic. Sorprendí a Electronic. Mataba a 2. Y esto queda 4 vs 3. Ojo, esta ronda le puede dar el milagro a Nabi. Ojo, esta ronda los puede revivir. No. Sí, qué malo que sos. Y solamente queda Nitro. Porque también encontraba Simple. Buen timing. Agarra a Nitro. Y va a jugar el 1-2. Le empiezan a comer. Escolde la cabecita. No va a poder con Simple rápido. Y después aparecía perfecto por la derecha. Hubiera sido linda la baja contra Simple para jugar el 1-1. Pero NT. Y acaba de sacar un Rondor Navi. NPL. No. NPL. A esa situación. Va a ser otro 1-1. Simple. Ojo, el Simple 2. El Ish que mataba al DCT dejando estos 2-2. 20 segundos. Todavía no plantó la bomba. Simple. Que va a quedar justo dentro del humo. Disparaba pero no conectaba. Y el 2-1. No, 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 no. 12 de vida. Perfecto que termina matando a El Ish. Simple que sigue con vida. Y Simple. Perfecto, digo. Quiero D1. La mola bajo la ventana. Perfecto que mata. Jackinder que va a aparecer por L. Nav que mata. Perfecto. Aparece Simple errando. Y Nav Fly con la de Simple también. Solamente queda Electronic. 1 versus 3. Va a salir por la ventana rápido. Conseguido. Conseguido. Beat que lo termina buffando en intro. Llevándose a 2. Electronic con otro. Pero después los trades no se complican. Contra las pistolas. El Ish que le pone una simple. Y ahora sí. Punto de serie. Punto para las semifinales. A buscar. Tira la Flash. Beat bien parado. Naft que mata. Perfecto. Jackinder que llega por L. Mientras que Nitro mataba. Es el que estaba en esa posición del OCT. Planta la bomba y juega Simple. Juega por el humo. Jackinder que lo va a ver. Jackinder atento. Y me parece que tenemos. Lo que todos quieren cantar. 5 a 20 por NPL. Jackinder que mata NPL. Electronic solo contra el mundo. Nuevamente para salvar a su equipo. Navi queda eliminado de la Blast. Liquid pasa a las semifinales. Y va a jugar con Oge mañana.